Oye, me gustas. ¿Qué? ¿Neta? Nah. Te amo. Bésame. Arre. ¿Neta? Nah. Bueno, sí. ¿De verdad? Nah. ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un chon. ¿Un qué? Un chon. No puedes tomar alcohol. ¿Cómo la gente se fija en los calorías? ¡Que te calles! ¡Estoy grabando! ¡Chingo! ¡No hay! ¡No hay ya cool! Desde que tomo jugo de naranja por las mañanas me siento súper bien. El médico dice que debe de ser por la vitamina C y todo eso, pero yo creo que es por el vodka. Lo que no me gusta del gimnasio es que todos huelen a sope. Y se me antoja muchísimo. No, no, no. Pero lo peor de todo es que en la esquina venden gorditas. Me da un miedo pasar... ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, y es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! A, D, ahora soy una chica mala. B, D, bátelo, 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 bátelo. C, D, coronao, 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 coronao. ¿Qué ching... ¿Quieres? Es que estoy aburrido. ¡Pues pícate la cola! Bueno, mi frase de hoy dice así. Una mujer sabia un día dijo, a la chingada todo y vivió feliz para sí. O sea que, a la chingada todo. ¡Vámonos! A la chingada. Bueno, mi amor. Eh, tres semanas de no estar en la casa. Ahí voy para allá. Vete quitando la ropa. Te metes a remojar. Y cancela lo que tengas en dos días. Te voy a dar una revolcada ahorita que llegue. Hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciada. ¿Quién habla? ¿No eres Laura? No, señor, te he equivocado. Discúlpeme, por favor, hijo. No va a venir entonces, oiga. Tenemos un aviso de último momento. Se avisa a la comunidad que el aviso que se iba a avisar no fue avisado. Por eso no se va a avisar hasta nuevo aviso. Avisaremos cualquier novedad. Más información de estas noticias en la emisión de Las 11. Antes de... Me acuerdo muy bien que un día me dijo... Un día me dijo... Muévelo, muévelo. ¿Vas a hacer algo mañana? No, ¿por qué? Es que te quiero invitar a salir. A ver, invítame. ¿Quieres salir conmigo? No. Cobres esto también. ¿Vienen juntos? Sí, él es mi marido. ¿Encontró lo que buscaba? No. No, yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este. Una fiesta hoy en la noche, ¿no? Y no quiero verme como una vieja cuarentona, pasada de moda. ¿Qué me recomienda? Que no vaya. Nico, ahorita vengo. ¿A dónde? Voy a la sala. Voy a la sala. Ahorita vengo. Voy a la sala. No, ahorita vengo. Voy a la sala. Voy a la sala. Y ahí a la sala. ¡Buen día!